¿Cuántos años tenés? Dieciocho ¿Y a qué te dedicas? Soy estudiante ¿De dónde sos? De Moreno ¿De Moreno? ¿En qué calle vivís? Bouchard Yo vivía en la calle Chiclana Entre Uruguay y Belgrano ¿En serio sabés? Sí Y derecho por ahí queda la escuela mía, que yo iba a primer grado ¿Cuál? Una que tiene persianas azules La... uno ¿Es la uno esa? Guido, sos el vecino del pueblo La que estaba... La mudé muchas veces No, pero la gente... Un vecino que vivió cerca de... Esperá, y todos saben dónde vivía, ¿eh? No, no, o sea... Hay placas Yo siempre paso con mi papá y... Ahí vivía Guido Ah, sí Ah, ok En una casa que tiene Texas, una casa baja Exactamente, con ladrillo a la vista Con ladrillo a la vista, total, total Y vas a la escuela uno, que está justo al frente de las vías prácticamente A tres cuadras saliendo para la derecha de mi casa Caminando dos, tres cuadras Ah, ya te fuiste a otra escuela No, entonces no iba a la escuela que decimos No, yo sé la escuela de la mía Entonces es otra Sí, creo que es la... 38, ¿puede ser? Puede ser, sí Bueno, Valentín, la pregunta La partícula más pequeña de la materia es el átomo ¿Verdadero o falso? La partícula más pequeña de la materia es el átomo ¿Verdadero o falso? Falso Correcto Falso, falso Los átomos están formados por protones Y neutrones Neutrones Este... El quark El quark es el... La partícula más pequeña Tamara Cuenta la próxima Cuenta la semana Cuenta la semana Cuenta la semana Cuenta la semana